Carlos Bonilla metiendo en otra vuelta fea al gobierno de Luis Sabinader, al mismo Luis Sabinader. Qué suerte tiene Carlos para armar problemas, para armar cosas ahí como que lo implican de alguna manera. Hace un tiempo, hace algo más de un año fue con el programa Mi Vivienda, que tenía un nivel de implicación con una empresaria peruana que cayó presa allá por un tema de coimas. Y él dice, no, yo no tengo relación con esa mujer. Pero también su oscura adquisición del terreno del canódromo Los Cocos, ese multimillonario, digamos, terreno que está ahí, también lo adquirió siendo el funcionario. Algo que riñe con la ley, pero eso estaba aprobadísimo. O lo explicó, que qué sé yo qué, y marió. Y todo el mundo, la prensa se marió y se fue con eso. Pero también se ha hablado en numerosas ocasiones de que él tiene una importante participación accionaria en nada más y nada menos que la empresa Arayet. Que se dice que hasta ese acuerdo de cielos abiertos se hace más para beneficiar a esa línea aérea que al país. Porque, como lo hemos hablado en otras ocasiones, ese acuerdo de cielos abiertos no representa nada, de verdad, para República Dominicana en líneas, verdad, digamos, en líneas generales. Pues bueno, vuelve a sonar el señor Carlos Bonilla, en este caso relacionado con una empresa británica que tiene sus operaciones y fabrica casas modulares muy ecosustentables, ¿no? Como esta época ecosustentable en Albania. Entonces, en el periódico Diario Libre sale esta información de que el gobierno dominicano y en la persona del ministro de vivienda, el señor Carlos Bonilla, pues estuvieron allá en Albania y se firmó por lo menos un acuerdo de intención para construir, para levantar 10.000 viviendas modulares en República Dominicana con la empresa Eco Buildings Group. Y Eco Buildings Group, bueno, lo cifraron en nada más y nada menos que 237 millones de dólares. Para que hablemos claro y tengamos la dimensión en República Dominicana, esos son 14.220 millones de pesos por 10.000 viviendas modulares. Eso es. De entrada, eso causó mucho escándalo cuando se publicó. En las redes del periódico Diario Libre usted lo podía ver. La gente diciendo, pero diablo, ¿es que aquí no hay ingenieros? Pero, ¿y esa maldita vaina? ¿Cómo tantos mil millones de pesos por 10.000 viviendas? Y la verdad que sin uno saber de ingeniería, sin uno saber de muchas cosas, es demasiado dinero, ¿eh? Es demasiado dinero. Pues entonces uno se puso, ¿verdad?, a investigar la información y sale la misma. Él, de entrada, cuando se le consulta a Carlos Bonilla al respecto, ya, y obviamente, digamos, confundido, molesto por esa publicación que se da, él dice que él no fue a Albania, ¿verdad? Eso fue lo primero que él dijo. No, no, yo no fui a Albania. Pero Eco Buildings Group, pues dice en esa nota de prensa que fue Eco Buildings Group que la, digamos, que la publicó para beneficiarse, obviamente. Son empresas que cotizan en bolsa. Y cuando una empresa de esas dice, bueno, mira, yo tengo un acuerdo de intención con el gobierno dominicano para fabricar 10.000 viviendas modulares a este monto de 237 millones de dólares, él le sube los bonos. ¿Qué es lo que quiere una empresa? Hacer negocios. Y eso es hacer negocios. Pues da los detalles Eco Buildings Group de que no es solamente que estaba ya el señor ministro de vivienda, Carlos Bonilla. No, no. También estaba el ex embajador de Estados Unidos en República Dominicana, el popular Wally Brewster. El popular y controversial en República Dominicana, ¿no? Porque, sabemos, por su preferencia y eso, fue controversial. Hay muchos sectores de la sociedad que estaban enfrentados a Wally Brewster solamente por eso. Pero el señor Wally Brewster, y bien sabemos, este tipo de cargos de embajadores, y sobre todo embajadores que vienen de potencias como Estados Unidos, se dedican al lobby. Sobre todo cuando dejan sus cargos, se dedican al lobby. Wally Brewster es un reconocido hombre de negocios, donante importante de las campañas de Barack Obama y del Partido Demócrata en sí mismo, y se dedican al lobby. Y, lógico, hizo el contacto con el gobierno dominicano, se lleva a Carlos Bonilla para allá, ministro de vivienda. Se entendía que era una reunión muy discreta, no debía trascender, pero Eco Building Group dice, espérate, es que esto me beneficia. Yo necesito difundir este acuerdo, necesito cotizar, necesito cotizar en bolsa porque ese es mi negocio. Lo plasman en la prensa internacional y aquí recibe el eco. Y de inmediato se destapa el escándalo. ¿Por qué se destapa el escándalo? Porque lo niega el ministro de entrada y luego acepta que sí. En el Sol de la Mañana le hicieron una llamada telefónica. Lo tiene que aceptar porque... Y él lo aceptó, dice sí, pero yo fui en calidad de ingeniero, ¿no? De mi oficio profesional. Yo no fui como ministro. Hermano, usted es ministro. 24-7. 24-7 y todos los días de estos aparentemente ocho años que usted se va a quedar en el poder siendo ministro. Entonces, usted no puede venirnos con esa excusa tan barata. No, porque yo fui como... No, yo fui como empresario de la construcción que soy. A ver y actualizarme de este tipo de viviendas modulares. Pero ahora sale otra, otra versión donde él dice, ¿no? Es que la carta de intención o el acuerdo de intención que se firmó no fue el gobierno. Fue la empresa... También estaba una empresa de construcción que se llama Gramma. Irónicamente, el nombre, sí, sí, no solamente del diario legendario del Partido Comunista Cubano. No, no. Es la embarcación, Gramma, en la que llega a Cuba Fidel Castro y sus barbudos de forma incógnita. Y de forma incógnita fue que se dio esta reunión. De incógnito se dio este encuentro. Ah, pero trascendió. Trascendió. Solamente que aquí no había barbudos, sino que habían ejecutivos importantes, ¿no? Y burócratas importantes de la otra acera del comunismo. Entonces, es Gramma. Es Gramma la que tiene que ver con esta vaina. Yo no. Yo no. Lo cual te abre el escenario y te lo pone todavía más nebuloso. Abre todavía más las especulaciones. Y, coño, 234 millones de dólares. 14.200 y pico de millones de pesos. Yo lo calculé al 60. 14.220 millones de pesos es que da. Más o menos. Pero por ahí es que va el asunto. Más de 14.200 millones de pesos. Diablo. Por 10.000 viviendas. Con una empresa internacional británica. Viviendas modulares. Ecosustentables. ¿Británica? ¿Británica? Sí, porque tiene base en Albania. Pero es una empresa británica que opera en Albania. ¿Entiendes? Hay que ver esos datos. Yo no estoy seguro si sea una empresa de capital británico. Bueno, la información que da, que tenemos de Diario Libre, es que es una empresa británica. Y que su fábrica, o sea, su radio de operaciones, está en Albania. Por eso, la información al principio fue de Albania, una empresa albanesa. Pero cuando se indaga en torno a esta empresa y su capital y sus inversionistas, básicamente, son británicos. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que hay. Por lo menos el CEO de ellos no es británico. Y, bueno, habría que ver. Porque el problema es que Albania es uno de los países más corruptos de Europa. Eso, vamos a estar claro en eso. Es uno de los países más corruptos. Es una economía que, comparativamente con la de nosotros, es una economía un poco más pequeña, más débil. Famoso por toda una serie de negociaciones truculentas. Y es el escenario perfecto para que estos lobistas, como el señor Wally Brewster, vaya a hacer negocios. Imagínese usted, acompañado con un político dominicano. Qué fórmula, ¿no? Y aquí, las casualidades tremendas que se dan es que se juntan allá este embajador que va a hacer negocios, Wally Brewster, y además lo publica en sus redes sociales, Wally Brewster, en su Instagram, dice, publica su viaje, voy a Albania a hacer negocios. No lo oculta, ¿no? Hacer negocios. Y casualmente invita a su amigo Carlos Bonilla. Y entonces, casualmente, coinciden con una empresa dominicana que está también visitando la fábrica allá. O sea, el problema aquí es que esa coincidencia de un ministro de vivienda con una empresa privada dominicana viendo una fábrica como esta en Albania, da ilegalidad por todos lados. ¿Por qué? Porque luego el mismo Carlos Bonilla dice, no, en las declaraciones, si usted lee bien las declaraciones de EcoBuilding, se da cuenta que en una parte ellos dicen que una empresa privada fue la que firmó la carta de intención, y ahí detalla EcoBuilding muy claramente de que primero se iban a adquirir 2.000 viviendas alante y todo eso. Y Carlos Bonilla, fíjense, eso es entre una empresa privada dominicana y ellos. Yo no tengo nada que ver ahí. Pero el problema es la coincidencia de que tú haces ahí al mismo día, a la misma hora, donde una empresa privada está haciendo negocios. Porque si esas viviendas vienen para acá, sabemos que tiene que haber una licitación donde muchas empresas dominicanas tienen la oportunidad de participar. Pero cuando ya una empresa de esas, que seguramente, Grandma, va a participar claramente, tuvo la dicha de viajar contigo el ministro de vivienda para ver de primera mano y hacer el negocio de primera mano. O sea, ya está clara la trampa aquí, ¿no? Y sabemos cómo se arman las famosas licitaciones que arman los pregos de condiciones, pero ya los incumbentes tienen a su empresa señalada y los plegos de condiciones están totalmente acomodados para que esa empresa gane. Ese es el peligro que representa esto. Y la mala suerte, como tú dices, de este señor que tiene como esa, no sé, la suerte de estar precisamente en el lugar equivocado, a la hora equivocada. Sí, sí, sí. Es como, es como, es mala suerte. Vamos a decirle mala suerte, claro. Claro, y además, señores, ese hecho que dice el periódico Diario Libre, que dice, él negó cuando se le cuestionó, cuando nosotros le cuestionamos, usted fue a Albania, él lo negó. ¿Pero por qué lo negó? Porque no sabía que Eco Building ya había hecho una nota de prensa diciendo que Carlos Bonilla, el ministro de la República Dominicana, los visitó allá. No sabía eso. Parece que no contaba con eso. Claro. Esto iba a ser una relación clandestina. Y el mismo Granma, la empresa Granma, hace unos cuatro días, desmintió que hizo un acuerdo con el gobierno. O sea, todos están negando. Granma incluso dijo que ellos no firmaron nada. Que no firmaron ningún acuerdo. Como Eco Building, que no se habló de montos ni de cantidades. Pero Eco Building dice todo lo contrario. Alguien miente. Pero claro. Alguien miente. ¿Y tú sabes por qué Granma se atreve a decir eso? Porque, por la casualidad, por la casualidad tremenda de juntarse ya con el ministro de la vivienda, a ver una, por esa casualidad, dice, no. No, no, nosotros no hablamos de nada de eso. ¿Ya qué fueron? Para no decir, mira, tenemos información privilegiada, tenemos el carril de adentro. Y no solamente hay que hacer, pliego de condiciones, perfecto. Pero no hay que hacer, para eso no hay que hacer una licitación maracayo como tal, una competencia sana. No, no. De emergencia. De emergencia. Un decreto de emergencia. Son construcciones, son viviendas. No, zona, zona endeble, familias que necesitan esta vaina, vino tal fenómeno meteorológico. Fuá, ahí se mete la razón, de una vez. Sí, mira, la verdad que este señor hay que tenerlo, o sea, porque también tiene el otro lío de la ciudad sanitaria, Luis Eduardo Aibar, Carlos Bonilla tiene un lío allí. Pero grande. El Carlos Bonilla. No se ha podido abrir la ciudad sanitaria. Este señor tiene 10 años ahí y no se ha podido todavía inaugurar. Recuerda, cuando renunció Roberto Santana, por el tema de las parras, que no la abrían, también le echó cuava al mismo Carlos Bonilla. Acuérdate que a él le dijeron, no, Carlos Bonilla va a resolver eso, y Carlos Bonilla le dio larga también. Claro. Y se parece mucho a ese caso de las parras, porque Luis Eduardo Aibar, la construcción de esto, el contratista ha señalado que, bueno, que no pudo entregar, que tenía ya el 90% de la obra lista. Yo recuerdo que cuando Luis Abinader tomó posesión, ¿tú te acuerdas que él fue a inaugurar una parte de ese hospital? Sí, claro. Y estaba ya prácticamente lista, exactamente como las parras, que lo dijo el propio Roberto Santana, totalito, ya. Y eso se paralizó. Y al día de hoy, todavía eso no se ha podido entregar. Y el contratista dice, bueno, lo que pasa es que, en el momento en que ya yo estaba listo para entregar, y esta información se la dio el contratista a nuestro colega Elvin Castillo, hace unos meses atrás. Y que, bueno, cuando ya yo estaba listo para entregar, el Estado me debía 600 millones. Pero en ese momento llega la pandemia y se tiene que paralizar la construcción. Y aparte de que se tiene que paralizar la construcción, tengo que prestar los espacios para atender a las personas afectadas con el patógeno. Dice el contratista, eso pasó ocho, nueve, un año en eso. Y cuando yo quise volver a tomar la obra nuevamente, para entregarla, pues ya todos los materiales habían subido. Lógico. Claro, lo sabemos. Y más en una pandemia, imagino. Y el ministro Carlos Bonilla le dice, no, dale para allá, yo te voy a hacer un adendo al contrato de 300 millones más para que tú no entregues esto. Dijo, ok, muy bien. El contratista denuncia que eso nunca se dio, Bonilla nunca hizo los pagos, y que seguía reclamando la entrega del complejo en su totalidad. Y que entonces, fíjate esto, ¿no? Que el contratista, esto lo narra Erwin Castillo, que el contratista tuvo que acudir a Hipólito Mejía porque tenían ciertos lazos. Y yo me imagino esos ciertos lazos, porque recuerden que Hipólito Mejía también es amigo de Danilo Medina, y Danilo Medina fue quien inició este proceso, este complejo pistolario, y sabemos que estos contratistas que se metieron allí, pues eran contratistas de confianza, vamos, del PLD. Entonces Hipólito Mejía intercede, llama a Bonilla y le dice, pero págale a este hombre para que te entregue la obra. Y que en un arranque de soberbia, Carlos Bonilla llama al contratista y le dice, ah, ¿tú estás buscando padrino? Pues no te voy a pagar y te voy a sacar de la obra. Y narra el contratista, se lo narra Erwin Castillo, que asimismo fue, y lo fueron a sacar de la obra, y el contratista está fuera de la obra, y le hicieron una acusación de estafa. Y en eso está ese complejo, y están buscando otros contratistas. Ahí hay un problema, y un problema protagonizado por Carlos Bonilla. Porque Carlos Bonilla lo está acusando este señor de estafar al Estado, pero es Carlos Bonilla. Por un contrato lleno de irregularidades, dice Carlos Bonilla, igual que el contrato lleno de irregularidades de la cárcel de La Parra, pero igual como doña Miriam Germán hizo, le dio una... Una adenda. Una adenda. Una adenda. Hizo una adenda. Claro, en el caso de Miriam Germán, la adenda se pagó, porque era macarrulla. Pero en este caso, se la da adenda como simbólico, o como un engaño, para que siga trabajando, aunque no le pague un chele. No, y en vendetta, y en vendetta, ya sé usted, o sea, te la pongo peor y te someto a la justicia. Sí. Diablo. Carlos Bonilla, joven emprendedor, ¿eh? Esto está lleno de jóvenes. Oye, y este... Este gobierno está lleno de jóvenes emprendedores. Esa es la juventud, porque si ya los viejos no tenían hasta aquí, imagínate estos tipos jóvenes, modernos, modernos todos, ¿no? Mira cómo van. ¿Sabes qué, Carlos Bonilla, ahora que tú hablas de emprendedores, me acuerdas a la película No es país para viejos. No, no Country for Old Men. No Country for Old Men, esa gran película de los hermanos Coen, donde el personaje de Tommy Lee Jones le dice al final a la mujer que tuvo un sueño, y en ese sueño se soñó con su padre, creo que su padre joven, y era algo así como de que por más que él trataba de alcanzar a su padre, no sé si era en un caballo, yo no recuerdo el sueño en sí, pero lo que quería decir es por más que trataba de caerle atrás, no lograba alcanzarlo, en alusión a lo que pasa en la película sobre unos jóvenes asesinos, bribones, a los cuales este policía que tiene el encargo de caerle atrás de esa misión, el sheriff, qué sé yo, del condado, no lo puede acargar, no los alcanza, de hecho, termina la película, estoy dando un gran spoiler, pero no creo que no hay problema con eso, termina la película y él no los puede agarrar, se les esfuma, se les va de las manos porque él no tiene, no tiene la juventud, no entiende ese modo, no entiende esa cevicia, esa maldad, no lo entiende, yo creo que los jóvenes, que los viejos, que con maldad y con todo que han operado ante estos jóvenes y su cevicia y su poder y sus ganas absolutas, sus ganas de ese poder absoluto a niveles casi de inmisericordia, pues no lo entienden, yo creo que Hipólito ahora debe estar sentado ahí con el personaje de Tommy Lee Jones reflexionando, diciendo diablo Carlos, diablo Carlos, lo tuyo, lo tuyo no tiene madre, si fuese uno de los nuestros, si fuese uno, tú crees que tuvieras envidia, ya, como te envidio Luis, señores, esta es la quinta pata, José Maracallo, Edwin Cruz, recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo y compartir, recuerda que estamos en el canal 503 de Win TVO para el Gran Santo Domingo, eso es Siembra TV, de una a dos de la tarde, de ocho a nueve de la noche en la retransmisión y recuerda, también nos puede ver nuestra querida gente del Cibao Central en sus principales plataformas de cable.